Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact y hoy a un vídeo que me ha propuesto Mini por el grupo de Telegram, que sí, para quien no lo sepa tenemos un grupo del Telegram para los patrones del canal. Si queréis uniros, lo único que tenéis que hacer es apoyar por Patreon, esto es algo que no suelo decir, el Patreon lleva activo ya prácticamente más de 6 meses, pero como os menciono es algo que no suelo decir, no suelo comentar, porque realmente no me gusta promover este tipo de cosas. Me abrí el Patreon porque me pareció una muy buena idea de cara a poder guardar en algún sitio lo que serían las reacciones al anime que estamos viendo en Twitch, que esto, pues bueno, también os lo comento por si os lo habéis perdido, en Twitch nos hemos visto tanto Black Clover, como Bleach, como Sao y también Steins Gate y actualmente nos estamos viendo Naruto. Pues bien, todas estas reacciones las estoy subiendo a Patreon, que es uno de los sitios, por así decir, más seguros donde puedo subir ese tipo de contenido y esto es algo que me propusisteis también vosotros. Bueno, hazte un Patreon y lo subes por ahí y quien quiera apoyarte, pues también tiene ese contenido para verlo cuando quiera, ¿no? Así que que sepáis que tenéis disponible el Patreon, lo tenéis ahí abajo en la descripción, y que si os unís, pues básicamente podéis uniros también al canal de Telegram, que, bueno, lo tenéis dentro del propio Patreon, ¿no? Dicho esto, esta idea me pareció muy interesante para poder ejemplificar, insisto, lo que cuesta subir un personaje. En este caso yo voy a subirme tanto al Deku nuevo, que ha salido, que aún no le he hecho a Awaken, por obvias razones, pues bueno, he estado farmeando el evento y tal, y realmente otra razón es que no estaba este evento de por aquí, que aparece cada 2x3, por norma general te puedes enterar de cuándo va a aparecer, pero bueno, aparece cada 2x3, y es un evento el cual te duplica el drop que hay en los eventos de historia, tanto en normal como en difícil. Cuando vayáis a farmear un personaje, cuando queráis subir un personaje, de verdad, os recomiendo encarecidamente que os esperéis a que entre este evento, porque si no, de verdad, que vais a tardar, pues básicamente, el doble. Vais a tardar el doble, ¿no? El farmeo se va a reducir a la mitad si está este eventito activo. Y como os mencionaba, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a subir tanto al Deku a su Awaken, es decir, vamos a subir su Ability Board hasta el nivel 6, y luego vamos a empezar a subir a Miss Davies, en particular al Davy Morado, que es el Davy que tengo con 2 dupes, y evidentemente, pues le voy a dar prioridad por encima del amarillo, por mucho que el amarillo me guste bastante más Ultimate en área, cosa que tiene muy poquitos personajes del juego, y en general, pues bueno, es el Davy Amarillo, con el pelo así, tope de guapo, después de la presentación de Toya, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, por si no os habéis visto el vídeo anterior, ¿qué es el Ability Board? El Ability Board es básicamente un panel en el cual, por fragmentos, vamos a poder ir dándole estadísticas a nuestros personajes, y en algunos casos, y sobre todo en paneles más avanzados, como el que estáis viendo por aquí, vamos a poder darle, a veces, en lugar de estadísticas, también mejorar sus habilidades. Por ejemplo, si desbloqueo esta habilidad, vamos a poder conseguir 8 de velocidad, lo cual es muy poquito, la verdad, pero bueno, si aumentamos, el siguiente serían 600 de vida, y el siguiente, como estáis viendo por aquí, pasaría a mejorar mi habilidad. Una de las habilidades del personaje haría que pegase más subir este fragmentito del Ability Board. Pues bien, subir esto es un suplicio, insisto, yo tenía algún personaje subido al máximo antes de, por así decir, la actualización de este sistema, y es que antes solo tenías que subir a los personajes hasta el nivel 9 de Ability Board. Pues bueno, a día de hoy ya está el 13, y no tengo ninguno a ese nivel, de verdad, ninguno. Como estáis viendo por aquí, el más subido que tengo es este, y está al 12, no lo he completado al tope. Con lo cual, este ya personaje lo tengo un poquito más abandonado, lo utilizo de vez en cuando, pero lo tengo un poco más abandonado, porque el equipo que estoy utilizando a día de hoy es el equipo de quemaduras. Llevo los dos Davies, llevo Endeavor, y llevo también algún Todoroki, en este caso un Todoroki Free to Play, que merece mucho la pena en este tipo de equipitos. Sin embargo, pues bueno, vamos a intentar subir estos personajes, a ver cuánto stamina nos cuesta, y cuántos puntos podemos subir de habilidad con la stamina que disponemos, que son aproximadamente, imagino, no la he comprobado, no la he contado, pero lo vamos a ver en este vídeo, entre 3.000 y 4.000 de stamina. Lo iremos viendo, vaya. Lo primero y lo más importante, vamos a hacer el Awaken del Deku. Esta es una de las cosas que yo por normal general suelo hacer, y es que priorizo subir o hacerle Awaken a todos los personajes antes de subir un personaje en cuestión. Yo personalmente creo que esto es una mala idea, sobre todo de cara a rankear, ya lo expliqué en ese vídeo, y es que realmente mi equipo de PvP es entre comillas mediocre, podría ser muchísimo mejor, vaya. Aquí nos hemos gastado 8 stays, que son en este caso cuánto de stamina, cuánto de stamina nos habríamos gastado, pues de 900 a 859 son casi 100 de stamina, de 921 a 859 son casi 100 de stamina, y no hemos conseguido los 9 ítems que necesitábamos, solo hemos conseguido 8 de ellos y nos faltaba 1, pero bueno, al final, pues bueno, es algo que en algún momento voy a tener que volver a farmear, con lo cual tampoco me molesta en exceso, ¿no? Así que nos pasamos al siguiente ability board, y aquí empieza el problema, que de hecho, como estaréis viendo por aquí, a mí me sobran muchos recursos, por ejemplo, las latizas estas yo tengo 400 y pico, por ejemplo aquí, estos puntos de aquí, que no sé lo que es, sinceramente, no sé si es una luz o algo por el estilo, tengo 1.400. Esto es algo que si acabáis de empezar en el juego, no vais a tener, yo tengo porque llevo jugando, eso, más de 400 días, pero este suele ser el ítem que más cuesta conseguir, y esto es lo que suele escasear prácticamente siempre, que son estas botellitas, ¿no? Con lo cual voy a gastarme bastante stamina en cada una de estas stages para conseguir los máximos posibles, y lo que vamos buscando es 20 de estas botellitas, más adelante nos van a pedir más, así que me gasto más, y tenemos un total de 58, creo que van a ser suficientes para completarlo, o igual me faltan un par, no, porque tenemos 60, básicamente vamos bien. Luego, necesitaríamos otras aproximadamente 60 de las rojas, así que vamos a ver cuántas sacamos por aquí, de aquí voy a hacerme otros 50 de stamina, diría yo, ya os digo, este, estos ítems en cuestión siempre suelen escasear, así que cuando podáis farmear unos pocos de más, siempre hacedlo porque realmente merece la pena. 74 botellitas de estas, y finalmente las botellitas de las azules, es que también, pues bueno, insisto, botellita, si son botellitas, escasean, os lo adelanto desde ya. Pero bueno, vamos a ver, después de gastarnos 999 de stamina, cuánto podemos subir a nuestro personaje, pues podemos subir básicamente 4 slots del ability board. El siguiente nos faltarían estas botellitas que estáis viendo por aquí, vamos a ir a recoger la stamina que la tengo en el baúl, que es básicamente para lo que lo almaceno, para este tipo de eventos, cuando quiera subir un personaje, o cuando haya eventos limitados, como es en este caso en el que se farmea el, el, ¿cómo se llama? El Ida, pero como ya tengo al Ida al tope, pues ya no me hace falta seguir farmeando. En fin, siguientes 1000 de stamina, ¿vale? No os olvidéis, vamos a seguir contando, siguientes 1000 de stamina para seguir subiendo a nuestros personajillos, vaya. Continuamos con el Deku, luego nos pasaremos a los Davies, como os he mencionado, y seguimos farmeando esta botellita de por aquí. Imagino que esta no me van a hacer falta más que estas 9, o igual sí, pero bueno, voy a gastarme, bueno, estas 9, estas 15, pero por si acaso no voy a gastarme mucha stamina, no vaya a ser que las malgaste, correcto, vamos por aquí, gastamos esto, de aquí me van a faltar seguramente las pilas, correcto, me faltan las pilas, nos hacemos otras 5 por aquí, y creo que ya podremos hacerle el Awaken, a no ser que me falte algo del medio, que puede ser, correcto, me faltan otros 2 trofeitos, pero bueno, esto a priori es entre comillas sencillo, a no ser que, bueno, que tengas mala suerte, ¿no? Es el tercer drop, están ordenados por drop, es decir, los ítems que están a la izquierda tienen más probabilidad de salir que los ítems que están a la derecha, entonces, pues bueno, hay poca probabilidad, pero como hay buen drop, pues bueno. Terminamos el Awaken de Deku, algo que era necesario, evidentemente, el nuevo personaje de My Hero Ultra Impact, que es una auténtica barbaridad, y que está rotísimo, de verdad, se nota que han querido hacer a este personaje fuerte, porque al final representa lo que representa, ¿no? El inicio de una era o el final de una era, ¿no? En este caso, de la sexta temporada de My Hero Academia, ¿no? Una vez hecho esto, nos hemos gastado para un panel que son, ¿cuántos puntos son? Tenemos por aquí 3, 6, 7, 8, 9, para 9 paneles, o un panel que son 9 puntos del Ability Board, nos hemos gastado prácticamente 1500 de estamina, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a empezar a subir a los Davies, y esto es lo que ya empieza a molestar un poquito, tener que ir, pues básicamente, punto por punto, yendo gastándote un poco de estamina por aquí, un poco de estamina por allá, que si hazte esta stage, que si hazte esta otra, realmente farmeando un punto o algo en cuestión vas a acabar farmeando otras cosas, ¿veis? Por ejemplo, en este caso, a mí solo me faltaban estas botellitas, y todo lo demás lo tenía, así que, bueno, voy a poder subir bastante a este Davies, pero esto es el caso mío, porque yo tengo muchos recursos farmeados, pero no os preocupéis que ahora, luego seguiremos farmeando para ver cuántos puntos de habilidad podemos subir, y es que ya os digo, todo esto, porque yo ya lo tengo farmeado de antes, porque, bueno, lo he conseguido mientras he ido jugando, y no lo he gastado en otros personajes, pero imagínate si no, de verdad, imagínate si no, aún así voy a contar todos los puntos de habilidad que hemos ido subiendo, porque evidentemente me parece interesante, ¿no? Pero ya os digo que esto está muy adulterado, ¿eh? Normalmente no vais a tener todos estos recursos. Aquí empieza a flojear ya, ¿eh? Aquí parece que ya vamos a empezar a flojear un poquito, en fin, continuamos por aquí, gastando un poquito más de estamina. De momento vamos camino de los 2.000 de estamina gastados, ¿vale? Y esto al final, la mayoría de estos puntos son solo estadísticas base, como estáis viendo por aquí, pues bueno, 140 de poder, 700 de vida, cosas por el estilo, ¿no? En fin, una mierda, pero sí que es cierto que en paneles superiores, pues hay cositas mejores, ¿no? En fin, continuamos, necesitamos luces de estas, luces de estas, necesitamos muchísimas luces, así que a gastar luces, en fin, 26 de estamina por aquí, ya veréis como la siguiente ya no me pide luces, seguramente vaya a ocurrir de esta forma. Es una de las cosas que me molestan de este juego, ¿no? De hecho, mira, también necesitamos bastantes de estas. De hecho, es una de las razones por las que dropeé un juego de Digimon, que no sé si lo conoceréis, que salió hace un tiempo, que ya ha cerrado, que se llamaba Digimon Rearrise, un juego el cual te obligaba a estar farmeando de lado a lado, pues mira, 3000 de estamina, que era lo que teníamos. Luego generaré un poquito de estamina gastándome gemas, así que continuaremos viendo un poquito más cuánto podemos generar. Un juego que se llamaba Digimon Rearrise, te obligaba prácticamente lo mismo, a ir a una stage, luego a otra stage, y luego a esta otra, y luego a esta otra, y no, necesitas este drop, que solo se dropea aquí, pero también vas a necesitar, cuando subas el siguiente nivel, este drop que se farmea en otra stage distinta. Y a mí esto me parece algo malísimo. O sea, al final, yo estoy subiendo a un personaje, ¿por qué tengo que ir a 40 stages distintas? No sé, es algo que no me gusta y que espero que en algún momento... Es que aquí es donde vienen los problemas, ¿veis? Aquí es donde vienen los problemas. Espero que en algún momento cambien esto, porque subir los personajes es súper, súper, súper frustrante, la verdad. Veis que aquí ya me empiezan a flaquear ítems. E insisto, solo estos, que los otros los tengo, por suerte, imaginaos si no los tuviese. De verdad, es que es increíble, la verdad. Es realmente increíble, que me piden de las moradas, ¿no? Es realmente increíble la cantidad de recursos y la cantidad de sitios distintos a los que tienes que ir para subir a un personaje. Es que es abismal, la verdad, es sencillamente abismal. Bueno, en fin, en el siguiente ya necesitaremos otro tipo de ítems, así que vamos a gastar esto por aquí y más o menos lo tenemos en cuenta. Ahora, siete botellitas de aquí, que es en esta stage, en la siguiente no, en la siguiente maybe, tampoco en esta de por aquí. Esta es la que supuestamente tendría más posibilidades de conseguir ese ítem en cuestión. Y luego, pues bueno, lo último que serían estas botellitas, porque yo creo que no nos va a dar para subir más. Yo creo que no nos va a dar para subir más. Que os digo, antes el panel máximo era el 9. Y estamos en el 9 y pensad que aún me quedan el 10, el 11, el 12 y el 13. O sea, es que es una absoluta barbaridad, ¿eh? O sea, te paras a pensar y dices, anda, qué maravilla, ¿no? No creéis, ya no tengo estamina. Así que lo que voy a hacer va a ser gastarme 30 gemitas en conseguir otros 500 de estamina. Que, bueno, no es que sea un maltrato, la verdad, pero bueno, al final gastar este tipo de recursos como son las gemas en estamina es algo que es duro, ¿no? Es bastante, bastante duro. Conseguimos por aquí estos ítems que no se... Bueno, aquí ya ni siquiera el drop es bueno en ninguno de los puntos. Pero bueno, gastamos 24 por aquí. A ver si tenemos suficiente. A ver si tenemos suerte. Y no la hemos tenido. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Y aquí es donde ya podemos empezar a flojear un poquito, ¿no? Y el resumen, ¿qué es? Pues que con 3.400, 3.500 de estamina he subido realmente menos de 3 paneles. Porque el panel 8 me lo he subido entero por recursos que ya tenía antes. Y el panel 9 pues he subido lo que estáis viendo. Y ya no voy a poder subir más porque estos puntos ya no voy a poder conseguirlos. Como estáis viendo por aquí. Es un gran problema, la verdad. Es un gran problema. Porque al final sacas un personaje y realmente no puedes probarlo. No puedes ser capaz de analizar y de comprobar qué es lo que es capaz de hacer un personaje. Porque no lo puedes subir de nivel. No puedes. Al final, pues bueno, sí que es cierto que subir 110 de poder, 700 de vida, puede parecer una tontería. Pero al final va sumando, va sumando y son muchísimas estadísticas la que consigues de estos Ability Boards. Y en general luego los estás multiplicando tu ataque por multiplicadores, ¿no? Sobre todo a la hora de atacar. Pues haces un 200% de tu ataque. Pues si tienes 3.000 de ataque vas a pegar menos que si tienes 5.000. Y eso es así. Y con multiplicadores pues todo escala bastante fuerte. Así que sin más, ya habéis visto por aquí un panel del Deku y dos y medio del Davi. 3.500 de estamina. Insisto, teniendo yo recursos de base. Que si no los tenéis... En fin, es que prefiero no hablar porque la verdad es algo que me preocupa bastante. En fin. Vamos a ir recogiendo por aquí nuestros recursos. Pasositos y vamos a ir terminando el vídeo por aquí. Me quedo con lo bueno. Me quedo con que mi Davi es un poco más fuerte que ayer. Espero que también menos fuerte que mañana. Porque seguiré subiéndolo un poquito. Por lo menos completaré ese Ability Boards número 9. Y que tengo un Deku totalmente operativo ya para el próximo día, ¿no? Así que al menos algo es algo. Nada más, gente. Yo me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Si queréis más contenido de My Hero Ultra Impact, pedidmelo por los comentarios. Que, insisto, lo dije en el vídeo. No los contesto, pero prácticamente los leo todos. Así que si veo que hay mucha gente que me pide algo en cuestión. Pues oye, igual os traigo un videíto sobre ese algo en cuestión, ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Adiós. Chao, chao.